Con estas imágenes denuncian el secuestro, Agus, de un dirigente opositor. Es Freddy Superlano, lo sustraen de un vehículo y en un momento, fíjate que aparece algo que revolea. ¿Qué es lo que revolea? Se cree que es el teléfono celular. Una de las personas que está en este lugar sustrayéndolo, vuelve a levantar ese objeto que revolea. Fíjate cómo hay un griterío fenomenal de quienes están en las inmediaciones y logran registrar este momento. Freddy Francisco Superlano se llama. ¿Y por qué esta es una persona importante? No solamente porque fue exasambleísta, exdiputado, sino porque declinó su candidatura, la del Partido Voluntad Popular en las primarias presidenciales, cuando la hizo la oposición venezolana en favor de María Corina Machado. En ese momento, bueno, le dio su total apoyo y decidió retirar su candidatura. ¿Por qué lo están secuestrando ahora? ¿Por qué lo están reteniendo? ¿Y quién es? Bueno, esta es una información que no se sabe. El video tiene apenas minutos. Tiene 47 años, está casado, es padre de seis hijos. Y actualmente, bueno, es Coordinador Nacional de Voluntad Popular. Había asumido la candidatura en sustitución del expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su momento, con lo cual ahí podés empezar a trazar un poco el perfil de quién es este dirigente que está claramente siendo sustraído del vehículo contra su voluntad. Algunas de las personas con uniformes militares, por lo que se ve, ¿no? Sí. En la imagen. Sí. A ver, la información dice agentes del régimen, pero esta es una información que sale de Twitter, con lo cual no podemos verificar o certificar que se trate de estas personas. Hoy, en este momento, no sabemos quiénes son quienes están sustrayéndolo del vehículo. Y bueno, lo importante es también esta imagen que sucede en los primeros minutos de lo que obviamente es un secuestro donde revolea, ¿no? Trata de arrojar lo más lejos posible un teléfono celular para que pase ese portón, pero no lo consigue, queda del otro lado. Y se lo llevan en ese auto blanco, ¿no? Se lo llevan en ese auto, exacto. Es que vemos el otro auto también donde bajaban varias de esas personas, muchos de ellos armados. Vemos el grito de la gente también, escuchamos el grito de la gente en el lugar. Y esto agrava el clima a minutos nada más porque será tema también de la marcha opositora. Y ahora, porque es a las 14 de Venezuela, 15 de la Argentina también, de la marcha del oficialismo. Marcha y contramarcha. Este video se conoce solo hace algunos minutos y ahí aparece entonces, desde Voluntad Popular, esta comunicación, Agus. Dice, alerta nacional e internacional urgente. Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado a nuestro coordinador político nacional, Freddy Superlano. Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra los activistas de la causa democrática que reclamamos pacíficamente la publicación de los resultados electorales que dan como ganador de forma abrumadora a nuestro presidente electo, Edmundo Gutiérrez Urrutia. Este es el partido del dirigente que denuncian que fue secuestrado. Efectivamente, yo te decía, se desempeña como coordinador nacional de este partido que cuando se dieron las primarias opositoras y termina ganando, de allí sale como candidata María Corina Machado, él desiste su candidatura, la depone para apoyar a María Corina, que tenía la mayor de las posibilidades de quedar electa. Luego de ser elegida en esta primaria es que llega la inhabilitación, son 15 años de inhabilitación política para Corina Machado, muy cuestionada también, y finalmente es que termina dándole, digamos, el mando a González Urrutia y que termina ganando, según la oposición, el domingo. Obviamente, todas estas actas están disponibles en la página que puso la oposición, pero el Consejo Nacional Electoral, que es quien debiera hacerlo, no lo ha puesto, con lo cual también uno podría, lógicamente, preguntarse qué tipo de seguridad tienen las actas que están subiendo desde la oposición, y al mismo tiempo, cuál es el nivel de seguridad y de resguardo que han tenido las actas oficiales en el Consejo Nacional Electoral. Y la posibilidad de que se abran, o los escenarios que algunos países piden también, las urnas con ese ticket, con el voto de cada uno de los ciudadanos para el recuento definitivo. Así está Venezuela en la cuenta regresiva, por eso te decíamos un día clave, no solo por lo que sucedió el domingo, por lo que no pasa que las actas y los datos oficiales no son publicados, es imposible, y no hay expectativa, lo adelantaba Gaby Michi, que en el día de hoy, desde la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, se suban los datos y se publiquen esas actas. Desde la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, desde la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, El Consejo Nacional Electoral